Padres de familia del Jardín de Niños Generación 2000, ubicada en la agencia de Santa Rosa Panza-Cola, denunciaron al personal de dicha institución, quienes están obligando a los tutores a comprar un costoso paquete que formará parte del evento de clausura, con la amenaza de que si no adquieren dicho servicio, durante el evento protocolario, los infantes no serán tomados en cuenta. Un paquete de graduación, que es tasa, playera, foto, invitación y carpeta por 350 pesos. También se pretende pagar un decorador para que adorne la fiesta, renta de sillas adornadas y bueno, el vestuario siempre nos lo hemos pagado, el de nuestros hijos. Entonces, todo este paquete, ellos dicen, amenazan las maestras, quien no compre, se le entregarán sus documentos un día antes o un día después de la clausura, pero no el día de la clausura. Entonces, ante ello, pues es una amenaza prácticamente a los padres de familia que tienen que pagar obligatoriamente este paquete. En representación de los padres de familia, el integrante del Centro Popular para la Defensa de los Derechos Humanos de la APO, Orlando López, explicó que como todos los años, los profesores de la escuela recurren al mismo prestador de servicios para organizar el evento de clausura, hecho que se torna en un negocio redondo. Se entiende que son socios de los maestros ahí, entonces, ante ello, nosotros estamos exigiendo, pues, alto a la discriminación y a la exclusión de nuestros hijos por falta de recursos económicos. Nosotros sabemos la realidad que sucede con nosotros, los trabajadores en México. No hay suficientes recursos y el gastar en un evento así, de esta manera, pues, prácticamente es endeudarse, es a lo mejor decir, bueno, pues, que mi hijo no reciba sus papeles, ¿no? Ante ello, nosotros estamos exigiendo un derecho. Nuestros hijos deben recibir sus documentos y debe ser de manera oficial el día de la clausura. Ante la falta de recursos económicos de los tutores, los inconformes exigen que se ponga un alto a este acto de discriminación, ya que no se puede excluir a las niñas y niños de una actividad escolar, solo por el faltante de materiales que no son indispensables. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. Vicky Ramírez.